La Universidad de Nariño se vinculó al Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo, el cual tuvo como fin llevar a cabo acciones de prevención y preparación ante posibles riesgos o amenazas. El objetivo es preparar a toda la comunidad universitaria, tanto funcionarios como estudiantes, para que se preparen para una eventual emergencia. Evacuamos alrededor de 800 personas. La Brigada de Emergencia de la Universidad de Nariño estuvo presente en este ejercicio de prevención que pretende fortalecer el conocimiento y la capacidad de respuesta de la comunidad universitaria ante una evacuación por sismo. Nosotros como brigada contamos más o menos con 20 personas. Todas las personas estuvieron acompañándonos aquí en la sede de Toro Bajo. Adicional, estuvieron otras cuatro personas en la sede de Centro y nos reportaron cinco más en la sede de Tukers. Se trabajó en todos los bloques de las sedes y el balance fue la verdad muy bueno porque la gente respondió ante la situación.